Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la filofobia o miedo al amor. El nombre filofobia proviene de la palabra griega philia, que a menudo se traduce como amor fraternal, pero también puede significar afecto o amistad. Y la palabra phobos, que significa temor o miedo. La filofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un sentimiento de miedo intenso a enamorarse o a conectar emocionalmente con otra persona. Muchas veces se tiende a tomarse esta fobia a la ligera, como algo que ocurre con frecuencia y al azar, y se le considera transitoria, pero en realidad afecta en gran medida a la calidad de vida y aleja a la persona del compromiso y la empuja cada vez más a la soledad. En casos graves, además de evitar relaciones íntimas, la persona que padece filofobia puede evitar relacionarse con compañeros de trabajo, vecinos, amigos y familiares y parece ser más común en mujeres que en hombres. Causas Experiencia traumática previa Después de una experiencia amarga del pasado, es bastante común ser propenso a desarrollar filofobia. Está en nuestra naturaleza el evitar todo lo que pueda ponernos en peligro, por lo que tratamos de evitar cualquier tipo de compromiso, romántico o no, para evitar sufrir. También está el miedo de que nos tomen el pelo o de quedar como tontos, que nos hace reconsiderar el entrar en una relación y huir sin intentarlo siquiera. Miedo al rechazo o al divorcio Como ya he mencionado, el rechazo es un factor brutal que alimenta la filofobia. Un individuo puede sentir que cada intento o acercamiento en una relación solo terminará en vergüenza y arrepentimiento. Estos miedos y ansiedades desarrollan inseguridades que impedirán a quien las experimente involucrarse o incluso intentar una relación. Normas culturales Hay muchas normas sociales en las diferentes culturas que se han desarrollado a lo largo de los años y que imponen la forma en que un individuo se relaciona con otro. En muchas culturas, encontrar una pareja es algo que hay que afrontar desde muy pronto. El matrimonio y la familia son una norma social y no tener familia o pareja te convierte en una paria. Puede parecer descabellado, pero es muy cierto para muchas comunidades. El matrimonio preestablecido y la forma en que el individuo reacciona y procesa esta situación pueden imponer ansiedades e inseguridades. Así que este tipo de filofobia se impone desde las ideas y construcciones sociales de terceros. Síntomas Los síntomas son muy diversos y pueden variar de persona a persona. Pueden incluir reacciones tanto emocionales como físicas, incluso con solo llegar a pensar en el posible enamoramiento. Estas reacciones incluyen ataques de pánico, estrés y ansiedad, evitación, transpiración, taquicardia, dificultad para respirar, confusión mental, náuseas, mareos, inquietud, desórdenes gastrointestinales. La persona puede llegar a ser consciente de que su miedo es irracional y aún así no poder controlarlo. Tratamiento Las opciones de tratamiento varían dependiendo de la severidad de la fobia. Las opciones incluyen terapia, medicamentos, cambios en el estilo de vida o una combinación de estos tratamientos. Terapia cognitivo-conductual Puede ayudar a las personas con filofobia a soportar su miedo. Esta terapia implica identificar y cambiar los pensamientos, creencias y reacciones negativas. Es importante reconocer el origen del miedo e indagar en el dolor. Por otra parte, representar el escenario puede ser útil, además de establecer algunas metas pequeñas, para así comenzar poco a poco a calmar los miedos. Medicación En algunos casos pueden ser útiles los antidepresivos o los ansiolíticos, en particular si hay otro problema de salud mental diagnosticados junto con la filofobia. En cualquier caso, siempre debe utilizarse la medicación en combinación con la psicoterapia. Cambios en el estilo de vida Algunos cambios en el estilo de vida pueden ayudar a combatir la filofobia. Son recomendables el ejercicio físico, técnicas de relajación, estrategias de atención plena o mindfulness y entrenamiento en habilidades sociales. Una adecuada combinación de terapia cognitivo-conductual, medicación sólo cuando sea estrictamente necesaria y algunos cambios en el estilo de vida, son la opción más completa y mejor para combatir la filofobia. Una curiosidad histórica Se cree que Isabel I de Inglaterra, a menudo llamada reina virgen, sufría de filofobia. De ser cierto, sería perfectamente entendible dado que su madre, Ana Bolena, fue ejecutada por orden de su propio padre, Enrique VIII, cuando ella tenía dos años. Su padre apenas la toleraba y su estatus social pasó de heredera preciada a bastarda despreciada. No es de extrañar que creciera con miedo a los apegos. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.